¿Qué hay amigos de ProGames TCG? El día de hoy estamos a las afueras del Metro Portales porque vamos a visitar la tienda de Towers TCG Store Que es una tienda que tiene una variedad enorme, de verdad enorme de productos de Yu-Gi-Oh! y de otros TSG's Les estoy indicando como llegar, vamos a cruzar por esta calle, se fijan bien para que no nos atropellen Recuerden que es del lado de cuatro caminos, así como salen, ven un dominos, caminan por aquí, ven todos estos costecitos, vemos estas calcetitas Vemos hacia acá, hay unos pollos, vemos que está la bajadita, vemos que están viniendo pilas, esto es todo lo que hay También hay como un barcillo, una panadería, así no se pierden, hay una zapatería, ven a la señora de los tepaches, no es cierto, a veces no está Voltean a ver hacia los lados y vemos que hay unas farmacias y ya casi estamos a punto de llegar Cuando vemos que estamos a la altura de esta farmacia, seguimos caminando derecho, vemos otra farmacia Si se dan cuenta llevamos apenas nada más una cuadra, igual este camión los puede dejar Pasan este puesto de periódicos, dice calzado, seguimos derecho, así como vamos Ven que está a la altura del Santander, vemos que hay unas similares, está el Telcel Y así como acaban las similares, así que con esto ya saben cómo llegar rápido a The Tower TCG Store Como pueden darse cuenta, solo fue una cuadra y vamos a entrar a ver qué es lo que nos depara ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me están diciendo que por caja sale uno y ahorita van dos, entonces son chidos. Vamos bien, vamos bien. ¿Podría ser la común más cara de esta caja? De hecho hace mucho que no costaba arriba de 20 pesos una común. Sí, lo están mediendo entre 40 y 60. También es por el YCS, pero puede que sí se mantenga en 50 baros. Puedes remover cualquier carta acá. Esta carta me gusta. Qué chido el dibujo. ¿No recuerda al tío de Banzú? ¿Es su primo? ¿Es Amazonas? No, ¿verdad? No, es una buena carta control para los que juegan anti-meta. Puede servirles en algún momento. ¿Salió una maricosa? Pues sí es su primo. Sí es su primo. Me gusta que están recuperando la esencia de varias cartas que se dejaron de usar. Y la están intentando adaptar al meta. ¿No se aprecia ese tipo de cosas por parte económica? No. No, no. No se aprecia el problema. ¿Cuánto es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Hugiski? Terrorcrow Kashira. ¿Este va a uno? Uno. Yo no lo jugaría, pero muchos lo están metiendo a uno. Es muy bueno porque este con el tirlame Kashira en el de Kashira es un extender. Es un extender más. Y aparte es un heavy samurai en su propio arquetipo ¿Salió otro de este? Este está muy curioso, aparte está muy chido el arte de estos monos, de los caos Bonitos caos Posiblemente puedan dar una sorpresa después, quien sabe, los caos siempre terminan rifando Acuérdate que esto lo quiero sacar, tira Luz, oscuridad, posible meta Posiblemente Siempre sacan buenas cosas, y la verdad es que esos son síncronos genéricos para jugar caos Seguimos, seguimos Se puede, se puede Salió, mira, gran bienvenida el laberinto, esta me parece que también está carita Está como de 400 a 500 pesos más o menos Efectivamente Y es muy buena que también haya salido, porque el laberinto se puede posicionar como el nuevo antimetra del siguiente formato De hecho se va a ver como un deck meta, muy posiblemente en un futuro A mí me gusta mucho el eldritch, pero la verdad es que el laberinto con esta carta gana mucha velocidad Entonces, búsquenla si quieren jugar algo antimetra y no quieren jugar tanto como obsceno, no quieren jugar tanto mirror de brand ¿Qué es esto...? ¿Qué es esto? Golvide. Este del link de los Golvide No, esto es el deck exclusivo de TSG La verdad les mentiría si les dijera que es malo Bueno, no me cuesta investigar cómo se juega Pero no hemos tenido un buen deck de exclusivo de TSG Desde... ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Los agentes Los Spiral Los Spiral nos van a inventar locuras cosas Pero puede que dé una sorpresa Puede estar bueno Me gustaría en lo personal que dé la sorpresa Porque necesitamos variarle a la diferencia La otra gran cosa que trae el juego de TSG Son los que ellos ya están muertos Esta carta es muy buena También consiguen la para jugar Sprite La ballena está muy buena Es un negador Y básicamente puede caer gratis con la otra carta Los Gishki que pagas por nivel Lo único malo es que pagas 5 mil puntos de vida Y hablando de impresiones O reciclar criaturas Tenemos esta Que es la mantícora Lo personal también tenía un dibujo muy chido Me gustaba mucho cuando estaba morro Tenía de fisura o smashing Ajá, de hecho Una carta así en el 2008 hubiera estado en mil barros Rotísima Un bichito No sé, también está chido el dibujo No lo he leído Y nos salió otro de estos Man 3 Vamos bien, vamos bien Está muy bien la caza Porque este es short print Tenga fe Se puede la prismática No los he leído Pero está muy padre el arte La verdad es que me gustó mucho este diseño Así como egipcio Se me equivoco Llevas las 4 ultras Y las 2 secretas ¿Verdad? Falta una ultra, ¿no? Son 4 ultras Y 2 secretas por caja Normalmente Pero puede que O sea Siempre hay variaciones Esta carta sí la conozco Está curiosa también Hubiera querido una de este tipo de carta Cuando jugaba el Dragon ¿Cómo es el nombre? ¿Cierto? Los pulsar y esos Oye, el Dragon ¿Cierto? Dato curioso Es nivel 2 Y es trueno Y es tuner ¿Pueden hacer un avistamiento Para que regrese el colostro? ¿Quién sabe, no? Les decimos A los superjugadores Este Sprite ¿Y salió la otra ultra? O Ah Del Generator Boss Los Generators Están curiosos La verdad También desconozco de estos Pero Están curiosos Porque Tienen mucho control Ajá Un monito Que te controla Y te gira la mano Es muy bueno Es muy bueno Esto les da mucho avance De hecho Entre tus comunes Ahí está la otra Generator Boss A ver Ahorita no No sé cuál es A ver si sale Ay, mira De hecho Justamente aquí está ¿Listo? Está chido el arte Para los que coleccionan Para los que coleccionan Waifus Ahí tienen otra mano Ajá Y está genial su efecto La caperucita Le diríamos Este mono también Está gracioso Puede servir Para comos Insectos La caja va bien Considero que va bien Vamos bien Vamos bien Pero el puro campo ya Dejaste recuperarle la caja Con el puro campo Ojalá salga una prismática Otro faraónico Y quedan dos sobres Ojalá salgan muy bien Ya saben Suscríbanse también A la página de Pro Games Y busquen A The Tower TCG Store En Facebook De verdad Si buscan cartas Muy raras O cartas Incluso graduadas En The Tower Las tienen Así que no duden en venir Estamos cerca de Metro Portales A solo una cuadra Les voy a estar dejando La dirección abajo En los comentarios O en la descripción En la descripción Otra polilla Y aquí es donde puede salir Lo último Si sale muy chido Ojalá Ya no arrepamos Si sale de la gama Pues ya se arrepió En el puro campo Si sale muy chido Me invita a cenar Vamos Compramos una pizza Si sale una prismática Prismática Una pizza por una prismática Me parece bien Si no sale Pues ya no Oh no Pues nada Adiós pizza Adiós pizza Y pues valió La verdad que Siento que No salió mal Creo que esto Fue lo mejor De la caja Y pues todo esto Básicamente Viene a ser medio pelo ¿No? Viene a ser muy chupo Mira Las más valiosas Que tienes ahí Justamente son todas Menos Estas Si podría decir Realmente Estos son buenos Fue un buen pool Le doy mi aprobación Fue una caja 8 de 10 Si creo La caja Más o menos ronda Entre los 2200 Y básicamente Podemos decir Que con estas 3 Ya se pagó Así que salió el pelo Y pues Muchas gracias Por improvisarnos Suscríbanse Dele manita arriba Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!